El buen hijo vuelve a casa. El buen hijo vuelve a casa. Llega a la perla. Un relato de gran calibre. Una voz que se ha escuchado en toda Colombia. Regresa a Pereira para emocionarnos con su canto de gol. De corazón amarillo y rojo. Pereiranísimo. Pereiranísimo. En Pereira me quedo. Un relato de Pereirano para Pereirano. Pereira, Pereira. Pereira recupera a uno de sus hijos. Canta, vive y siente el fútbol matecaña con JJ Tabima. Cántalo, 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 vive, no, siéntelo. Canta, vive y siente el fútbol del Deportivo Pereira con JJ Tabima. Cántalo, cántalo, vive y siente el fútbol. Radio Reloj 1300, la emisora del fútbol en Pereira. Canta, vive y siente el fútbol, cántalo, 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 cántalo.